Bueno, aquí nos encontramos a dos pilotos. A ver, tu nombre, por favor. Oscar Galeana. Oscar, dígame, ¿en qué categoría corriste? Corrimos en la Novatos. Oye, ¿viste que había muchos pilotos novatos? Tú eres uno de ellos, ¿no? Bastantes pilotos novatos, pero fueron quedando rezagados muchos pilotos novatos. ¿Cómo viste la pista? Un poco exigente, pero es buena, es buena. Oye, en la zona de la parte que subían al cerro, ¿había estado como medio esgrabado la tierra? ¿Te caíste? Sí, muchas veces, pero es parte del enduro. ¿Te gusta el enduro? Es bueno, sí, claro que sí. ¿Qué moto corriste? Una CRF230. ¿De dónde eres? De Puerto Escondido. De Puerto Escondido, no, qué gusto que hayan venido hasta acá. ¿Te gustó la pista? Sí, está hermosa, está muy bien. ¿El ambiente hoy que hay aquí que está viviendo? El clima agradable, está muy bonito. Está chido, ¿no? Porque estos días estuvo medio lluvioso, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy estamos acá, nos la pasamos a toda dar. Entonces, Catedral Novatos, ¿tu nombre es nuevamente? Oscar Galeana, Catedral Novatos. Oscar Galeata, ¿moto número? Moto número 305. 305 de Puerto Escondido. Pues felicidades y muchas gracias, ¿eh? Adiós. Adiós.